¡Vamos! Es importante, pero el hecho de hacerlo en playa, profesor, ¿tiene algún plus en cuestión de la pretemporada? ¿Qué es la carga física que se le pone a un jugador como rutina para ir poco a poco entrando otra vez en ritmo previo a un torneo? Claro, digo, de entrada al haber más oxígeno a este nivel del mar nos permite trabajar mucho más largo, mucho más intenso y aprovechar las condiciones, en este caso la arena nos posibilita de mayor fuerza, de mayor potencia, de hacer más resistente, entonces esas son las condiciones que tenemos que aprovechar. Veíamos en el reporte que presentamos hace un momento, sí el trabajo de playa, pero también el de escalar, escalar riscos, que bueno, nuestro pobre camarógrafo creo que después tuvieron que conectar el oxígeno porque andaba muriendo, es un trabajo muy bravo para los jugadores. Bueno, esas son capacidades coordinativas que seguimos obteniendo y también le metemos ese detalle de hacerle diferente el trabajo a los jugadores, les es atractivo y descubrir nuevas situaciones también les posibilita el que sea más interesante. Ahí vamos en ese camino. La carga física en cuanto a pesas, algún trabajo en agua, ¿qué es lo que viene en estos 11 días que restan aquí en la pretemporada en playa? Bueno, ya si vieron el tema de la fuerza, ahorita es un trabajo generalizado, muscularmente hay que ponerlos más fuertes, el trabajo de la arena para ir ganando un poquito de potencia, iremos también haciendo trabajos en la alberca para darles soltura muscular, pero también ganar fuerza. Y poco a poco iremos haciendo que el equipo tenga mayor explosividad. ¿Cómo encontró a los jugadores a regreso de vacaciones? Bastante bien, hicimos pruebas, salieron bastante bien y está bastante bien el grupo, creo que han hecho un gran trabajo profesional ellos y ahora nos corresponde a nosotros ayudarlos para que esto sea mejor. Por último, profesor, ¿qué tanto influye o qué porcentaje, por ponerle así, tiene de importancia un buen inicio de pretemporada para entrar, para arrancar ya el campeonato? Es básico, es básico, tanto la actitud como la situación de la dinámica del trabajo es fundamental y esto hace que ellos vayan tomando esa confianza que en el torneo se va a reflejar. Oye, profesor, por último, ¿qué nos puede recomendar a Neto Cautiño, a Juan Carlos, a mí que tenemos cuerpo de perro parado como para ir agarrando aquí estos días que vamos a estar? Hacer un poquito de nadar, hacer un poquito de fuerza y divertirse en la playa. ¿Tenemos que sudar para eso? No necesariamente, pero sí hay que disfrutarlo. Sí, porque aparte sí como que nos da algo de flojerita. Profesor, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir esto, porque siempre la gente, básicamente, el aficionado jaguar quiere saber qué es el trabajo de pretemporada y con profesionales como ustedes siempre nos nutre esto. Claro, es muy intenso, es bastante atractivo y además es un trabajo importante. Muchísimas gracias, profesor Arturo Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!